En Mapuchito Noticias tenemos información policial. Habida cuenta que la policía secuestró más de 290 plantas de marihuana, cocaína y dinero en efectivo en diversos operativos. Durante los últimos 7 días la policía de Río Negro llevó a cabo una serie de operativos en distintas localidades de la provincia, producto de diferentes investigaciones y causas judiciales, en los que se secuestraron 293 plantas de marihuana, cocaína, armas de fuego y una suma cercana a los 500.000 pesos, entre elementos como balanzas, celulares y vehículos. Algunos de esos trabajos se iniciaron por denuncias al 0800 drogas de la Secretaría de Narcocriminalidad, CENAC, del Ministerio de Seguridad y Justicia, que sumados a los otros procesos investigativos y en articulación con la Justicia Federal, dieron resultados totalmente exitosos en el marco de la política del gobierno de Río Negro de lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, se destaca la tarea de la Dirección de Tóxico Manía de la Policía de Río Negro, que lleva a cabo un trabajo importante con la Jefatura Policial, que a través de las distintas delegaciones que participaron, se pudo desarrollar una importante y activa tarea que demandó varios meses. Estas investigaciones de calidad evidencian la efectividad de la política contra el narcotráfico, con una sostenida persecución en materia de narcomenudeo y con un abordaje sistemático del delito complejo. En cuanto a los operativos desplegados, una de las investigaciones fue llevada a cabo por la División Tóxico Manía de San Antonio Oeste, con intervención del Juzgado Federal de Viedma, Secretaría Penal a cargo del doctor Marcelo Esteves. En este caso, tras una denuncia al 0800 Drogas de la CENAC, se iniciaron cuatro allanamientos, tres en Las Grutas y uno en San Antonio, y se incautaron 144 plantas de marihuana, cogollos en un peso superior a 900 gramos, más de 250.000 pesos, una cantidad mayor a los 300 frascos de vidrios, balanzas y celulares. A su vez, dos personas quedaron detenidas. Por su parte, Tóxico Manía de Viedma, y con la intervención del mismo juzgado, secuestró, luego de tres operativos en esa ciudad, más de 400 envoltorios pequeños de cocaína, 290.000 pesos, tres armas y un vehículo, mientras que una persona fue detenida y otra imputada. Este trabajo también fue iniciado, luego de una denuncia al 0800 Drogas. En la capital provincial, producto de otra investigación, se desarrolló un allanamiento en el que se incautó un total de 19 plantas de marihuana y se imputó a una persona. Por otro lado, en Cipolletti, y bajo la supervisión del juzgado federal de General Roca, a cargo por subrogancia del doctor Hugo Creca, la división toxicomanía de esa ciudad, secuestró 79 plantas de marihuana, llegando algunas a una altura de 3,95 metros, y cogollos por un peso superior a los 100 gramos. Por este hecho, se dispuso la imputación de 5 individuos. En tanto que, en Ingeniero Huergo, lugar donde hubo otro allanamiento, por un trabajo de investigación de la División Toxicomanía de Villa Regina, y con intervención del juzgado federal de General Roca, allí se secuestraron 16 plantas de marihuana, entre otros elementos, y una persona fue imputada. Finalmente, en la localidad de Chimpay, secuestraron 35 plantas de marihuana, hojas en proceso de secado, más de 100 semillas de marihuana y 4 teléfonos. En esta investigación trabajó la División Toxicomanía de la Marque, con intervención del mencionado juzgado de la ciudad de General Roca. Repito, esto es información oficial, que ha brindado la policía de la provincia de Río Negro, donde da cuenta que se secuestraron más de 290 plantas de marihuana, cocaína y dinero en efectivo, en diversos operativos que ya tenemos a conocer oportunamente. Óptica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance. Anteojos recetados, anteojos para sol, anteojos para sol con graduación, lentes de contacto, cristales monofocales, bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409, esquina Yrigoyen, Vietma, teléfono 02920, 420823, Facebook, Optica Laurens, Instagram, Optica Laurens, Optica Laurens, 28 años de trayectoria. Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado, con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visítanos en nuestra oficina ubicadas en Vietma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920-414507, o visitanos en Instagram como Liberta.Vietma y Face Libertavietma. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Vietma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Vietma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Vietma. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo.